Buenos días compañeros, regidores, integrantes de esta Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos de la Universidad de Quilín del municipio de Tonalá. Gracias por atender a la convocatoria de esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de prensa de este parazo municipal, siendo las 11 horas con 7 minutos de este lunes 22 de abril del 24. Damos inicio y cumplimiento con el primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico en nombre de esta asistencia. Señoras y señores, se refiere al presidente de la Comisión de Edilicia Permanente de la Universidad de Quilín del municipio de Tonalá. Quien se ausenta por motivos de agenda, el es imposible existir la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos de la Seguridad e Higiene. Como también tenemos un oficio por parte de la Regidora, recibo a José Cervantes, que manda su representación a la medicina, a la ley y a las sillas esparza. Bien. Lectura de asistencia y declaración del cómulo legal. Regidora Mariestel Daniela Alba. Presente. Cíndico Margarita Rehidro Ramazuna. Presente. Cíndico Ramón López Mena. Bueno, Regidora Ramón López Mena. Me hacen bien. Regidora Karen Deseña Lábalos Hernández, en la ausencia. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Representación. Presidenta, informo que se encuentra la mayoría de los representantes integrantes de la Comisión. En consecuencia, se declara la existencia del cómulo legal para sesionar. Presidenta, como usted indica, la ley y actúa la orden del día y en su caso la aprobación. Orden del día. Lista de asistencia y declaración del cómulo legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y aprobación en su caso de la denuncia anterior con fecha del 19 de marzo de 1994. Punto número 4. Dar conocimiento de notificaciones referidas. Punto número 5. Asuntos de varios. Punto número 6. La orden del día y la hora de la próxima sesión. Punto número 6. Somento a consideración el orden del día. Si es de aprobarse, favor de manifestar la levantada de su nombre. Presidenta, informo que la orden del día opuesto es aprobado por mayoría de los representantes de la Comisión. Continúo con la orden del día. En el tercer punto del día, referente a lectura del acta de la sesión anterior de fecha del 19 de marzo del 2024 y aprobación. ¿Es el acta que pasamos ahorita primero? Sí. Ok, entonces van a hacer rectificaciones. Entonces, no las sometemos a aprobación. Menacemos las rectificaciones conducentes y las hacemos llegar de nuevo. ¿Es posible? Sí, sí. Por la aprobación, por favor de manifestar el nombre. Gracias. Presidenta, ¿qué es? Este, va a prevenir. Continúo con la orden del día, por favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a notificaciones recibidas. Bueno, en este sentido no tenemos ninguna notificación recibida, ¿verdad? No tenemos ninguna notificación. Pasamos al siguiente punto, por favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día, referente a asuntos raros. Si alguien tiene algún asunto, compañeros. ¿Puedo? Sí, por favor. ¿Puedo? ¿Puedo? Presidenta, le informo que en el punto número 6 es el señalamiento del día a la hora de la próxima sesión que nos cuesta. Bueno, para dar cumplimiento a este sexto punto y establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida esta comisión de medicina, servicios médicos, seguridad y higiene, siendo las 11 horas con 11 minutos de este lunes, 22 de abril del 2024. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.